No, no, no. Acá vamos a pasarle por un lado a lo que es más antiguo este lugar. Desde el año 1325 existe un horno de porcelana que desde ese año no se apaga. Acaban de pasar por allí y no se dieron cuenta, cuando bajemos lo vamos a observar con más detalle y le pueden tomar fotos y todo, no se apaga, desde 1725, es increíble, nunca se apagó, desde ese año, nunca se partió, ya lo van a ver, es súper antiguo y el récord que me vino para acá a certificar eso y así fue, no se apaga desde ese año en particular, bien, otra cosa que les quiero mostrar es este cuadro que se llama el rey que para nosotros lo que hacemos somos guías, nos parece maravilloso, porque dice, vista de Madrid en el año 1561 en que por voluntad del rey Felipe II fue asignado capital de España, eso que está allí es la Plaza Mayor, está igual, yo no la veo diferente, igualita, no ha cambiado nada, bien, si uno me lo dice ni me lo creo, la que está aquí afuera es la muralla cristiana, la que está derribada adentro es la muralla musulmana, aquí atrás tenemos el antiguo Alcázar o Palacio Real, si, cuando estemos en el espacio diré, porque yo digo antiguo Alcázar y no veo que está actualmente, al final se encuentra la casa de campo, si ven aquí, vemos oso, madroño y el madroño, un chi más grande, así es, vamos a ir viendo la evolución de este escudo y yo quiero que conserven la imagen de aquella torre que está al final allá, te vas a ver Ajá, ya la veo Bien, mira, escucha esto, dice 1561 y vamos a pasar por esa torre y va a estar intacta, vamos a ver tal cual como aparece en ese cuadro, así que conserven, bien, ahora, vamos por aquí lo que pasa, vámonos por aquí para mostrarles este lugar, bien Muy bien, tenemos 300 años de cosas aquí, tengan cuidado, eh Si, en realidad, bien, voy a poner esto aquí con un momentito para contarles mi historia Ay, señor, ella no tiene un desayuno y yo no lo sabía, tú eres buena Bien, eh, ¿cómo les llega el nombre del restaurante de Botín o el restaurante de Botín? Y resulta que cuando llegan los franceses, saluda, llega uno en particular, llamado Jean Botan Jean Botan era francés y aquí en España difícilmente hacen formaciones correctas de otras lenguas Ejemplo, creo que todos han escuchado como se dice Wi-Fi aquí, ¿no? Wifi Dice Wi-Fi, así como lo leen, lo pronuncian Entonces Botan era un apellido francés que se inscribe con I ¿Y qué pasa? Que la gente le dio, ¿qué? Botín Y se quedó, restaurante de Botín Luego, cuando fallece, el señor Botín, pues no tenía hijos, sino que tenía un sobrino Entonces viene el restaurante y le coloca restaurante, sobrino de Botín, horno de asal Quedó así Bien, no me vamos a estar en el cuadro, pues les muestro aquí, porque si no también todas las personas que han venido para acá a comer Pues cuando fue la que recibí, salud, otra vez Oye, no podemos hacer esto Cuando fue la que recibí, pues enviaron a una esposa estadounidense llamado Ernest Hemingway Y Ernest Hemingway comía en esa mesa que se encuentra allí Y escuchen esto, chicas, decían que para sorprender a las mujeres, se comía un cochinillo completo Y tomaba cuatro botellas de vino él solo Bueno, ya sabemos porque ya no es Hemingway, ¿verdad? Así como gordito ¿Sí? Bien, otra persona que vino para acá a comer fue allí Charles Dickens Y dejó la firma plasmada en el menú de aquel entonces que ya se ve muy oscuro Ahí sí lo ha firmado Charles Dickens En la escena Ese es el detalle, ese mismo Así es Y bueno, por supuesto no pueden faltar los reyes La casa de los austrias, la casa de los borbones ¿Sí? Estos cuadros son réplicas de las firmas originales Pero tenemos una muestra de cómo firmaban dichos reyes Y estos que están aquí, tanto este como el de arriba, son originales El rey Juan Carlos, la reina Sofía y el rey Felipe Cuando era príncipe de Asturias ¿Bien? Ustedes se acuerdan de los austrias o conocen la historia de los austrias ¿Quién viene antes de quién? ¿O cómo vienen en orden? No, pero tú estás aquí, estás allá Bien, pues como estamos en nuestra mente, pues voy a preparar un sándwich Porque vamos a prepararlo, ¿sí? Necesito dos lonjas de pan, ¿verdad? Y de las lonjas de pan serán Carlos I y Carlos II, ¿sí? El rey Juan Carlos sería, no sé, a ver, jamón, queso y... Pollo Pollo, moli Entonces sería Felipe II, Felipe III y Felipe IV Entonces voy en orden Primera lonja de pan, Carlos II, jamón, Felipe II, queso Felipe III, pollo Felipe IV y pan, Carlos II ¿No se los va a olvidar? Se me olvidó ya, jefe, otra vez Sí, sí, sí Pan, Carlos I, jamón, Felipe II, queso Felipe III, pollo Felipe IV y pan, Carlos II Y ellos son los Carlos II, estos, esta es la, esto no es españolificada, viene siendo Doña Juana y don Felipe el Hermoso Eh, y bueno, como reyes católicos allí, así que no viene siendo... Carlos I, Felipe, Felipe III y Felipe II Segundo, tercero y cuarto Segundo, tercero y cuarto Cuidado con los bolsos, si quedan los bolsos aquí arriba Ah, perfecto En una silla, aquí, colóquenla aquí, porque allá abajo hay muchas copas, muchas botellas y... ¿Cuántos años tienen esas botellas, mami? Y bueno, si esta aquí es de 1725, las botellas son desde 1600, 1800 Eso, cuidado ¿Y ese qué, ese? San Isidro Ah, San Isidro Solo que le falta una mano Sí, se cayó, pobre San Isidro No se la comieron, ¿no? No, 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 a esa no Ah, esperate, que sacarle la foto Cuidado Espera, 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 que le va a sacar la foto Sí Sacarle la foto Ahí, ahí, ahí Cuando yo quiera, eh Allá, llegaban al Palacio Real Muchos lugares como estos son así Que te daban tabernas, iglesias, conventos Te daban información, o sea, te daban de espacio hasta el palacio Ay, da miedo que te quedes Llegó el Renfe En el momento que llega el Renfe, se pierde los pasadizos Obviamente no puedes llegar al Palacio Real porque ya no eres, ya el rey está O sea, si viene el rey, pues lo sacan en el restaurante y ya Pero ya no es como antes, que lo protegían, se la van a dejar y lo protegían Esa era un fantasma, pero bueno, era en la noche Vamos, no, capaz que nos agarrara el fantasma Sí, pero es que salga así Ah, claro ¿De cuándo son estas botellas? Yo no sé, pero son de... Sí, sí, son 10 minutos Pasamos y justamente digo No, que aquí sale un fantasma y ¡pum! se cortó la botella Pero es como el tiempo Ah, claro, se tomó el corcho, el líquido Y ¡pum! El corcho, yo ¡ah! Vámonos, mira yo El horno está prendido desde 1725 Nunca se apagó Está pronta la paella Eso, eh Hay que reservar Hay que reservar, sí ¿Lo pueden tomar sin problema? No, 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 no Tomás, ¿qué tal, sí? Sí, tal, sí Excelente ¡Hola, chicas! ¿Qué tal, tú guapas? Muy bien, ¿eh? ¿Vas a pasar? ¿Qué tal? No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.